Tengo el cruce, pasó uno banco Lo jugaste que capturó No boludo Ay sos horrible Arriba uno muy tocado Atrás de side A mi oles campeón a todos ¿Dónde esta alarma? Acá Se me subió el balcón de pipe, ¿qué haces negro de mierda? Amigo no te podía ayudar Por favor Amigo te estaba viendo el cruce, pero salieron los dos Ya sé la concha de tu madre, pero uno se te abrió hasta de foul también, le estaba disparando a ese hijo de remil puta No, me subió con la MAC 10 hijo de remil puta Sí, en la izquierda, había otro que se pasó de foul No, ahí estoy, mirá No sale nadie Tengo palas Murió Palacio A ver, robó la silla el gordo este, fracasado Murió Caverna ¿Cómo fea Nico? ¿Uno más o uno más? Che Juan, ¿podés estar medio bien? AWP, AWP Cabecinia AWP, 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 agarra en el lado WP boludo Che Juan, te veo y te rompo el culo Marica, marica Puta Mio, no tiraste nada Estaba horrible Uno medio, salió otro No te puedo, estoy bien moqueado Está ahí eh, está muy bien moqueado Que bosta, que bosta Estoy por tapete, hermano Está, está en una vida ese pide eh AWP en la ventana, Juan AWP en la ventana, Juan Si te morís todos los randos no me pillas si me piqué la pide La piqué la pide, la puta que te parió Soy muy bueno Es que vamos a perder lobby con pelistre 10, a mi va a 15 de 4 En internet es jesús No te puedo Jajaja Uno L Paso L, paso L, paso L Paso L Paso L Moscu, como no lo mato Moscu, moscu, moscu Los amigos me aparecen más tarde que la conchuda de mi hermano Ay boludo, le piné todo Conectoooor ¿Qué pasó? Eso pasa cuando Me matan a trap, lo de todo, que es Ramonzil Che, eh uff Arranca o no arranca Ay dios, amigos Che, amigos Escuchen, se quejan boludo, se calla a pedazo Juegan en el medio Murió caverna Previa Caverna, boludo Silla Dos previa, boludo ¿Qué hace este? Este Volturre es un magólico, boludo Venieron a medio de ese 4 Había una cerca de conector también ¿Viviendo parado? Triple, triple, triple ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Sustealo! ¡Sustealo! ¡Cerra el orto! Pero por el amor de... Amigo, cerra un poco el orto Tonto No estoy disfrutando del hoy Soy Bruce The Rat Come, gato todo, amigo Puede estar al mercado, Juan La puerta Uno viniendo para B De hecho va a ir el, Juan, eh, va a ir el Tengo la bomba Ah, puerta, puerta, puerta Sale para afuera Hablame, Nick No te voy a dolar ni apagalo, gato Tapete, mirando el salto estoy Soy Josenic Tapete, no ve nada, estoy grabando Estoy grabando el barril, ahora estoy grabando arriba, eh Subí, subí, no vi nada No, negro es malísimo ¡Cerra el orto, Juan! La concha puta, bien puta de tu vieja Tranquilo que está Marco para el 3 Por el amor de Dios, boludo Los muertos se callan, boludo Por el amor de Dios Uruguayo pelotudo Del 1 al 10, cuantos pueden ir? Un movi, un movi, un movi No sabe si se los mato un par en esta rota Che, amigo, Juan no puede ni hablar A mi es malísimo, le gané siempre Nooo Lo veo Murió Liga, C4 Pero tengo un melo o que hay, Juan? Banco, banco, banco La puta madre que te parió Nooo Pero amigo, había una molotov Amigo tiraron la molotov más random que vi en mi vida en caverna Tipo, la tiraron afuera En Tetris tiraron la molotov Había una molotov en Tetris, boludo No, Juan es malísimo, boludo No lo puedo caer Yo miro Liga Yo miro Miro al medio Amigo sale prespadeando los fangles, boludo Mirame palacio Desmoqueo caverna Conector conector, eh? Si, si puede haber uno conector Nadie más, nadie más Liga Caverna, tiró fuego Tetris Yo tengo Buda Soy muy ferrariable en esta pos Tengo flash para caverna si quieres luchoide Dale, banca, trepida Avisame Tira Flashe, eh? Que onda bebitos? Cuidado Liga Nick, eh? COMO? 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 COMO NO LO MATO AMIGO? Nah Dale Ghost Bueno, por qué no tiras calvo, Juan? Bueno, dale, calia vos, Juan Listo, dale Vamos a caliar lo que haces Dale, dale Dale, dale Entonces cerralo Horto Pedazo de pelotudo Entrada, saca unos mo unicos Aniquilo el de ALO Aniquilo, aniquilo Saco, saqué humo Tira banco, tira banco El lucho va a salir, lo va a matar Y después salimos todos atrás del lucho Si las emor no duran, nos duran Si no, no nos duran Uy, me tiraron un huascazo en la cara, bueno Eh, Bolt y... Fede, 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 lucho Si rompele los dientes Pará, pará, la de banco Ay boludo Tengo que poder coger ese loco Fede con el escape ZT, ZT, estoy... Uhhh Fede con el escape ZT, otro, ZT, otro No, ZT Si, si, hace eso Va a picar acá arriba, Juan Uhhh, juguete esta re juguete No, no es cara, no es cara Salió, salió Murió Palacio no está, Palacio no está Estoy entrando a A Sigue mirando caverna, amigo Está caverna solo, 1v5 Es monólico Pará, ya le bajaré, ya le bajaré el lucho Ahí lo mato, Lucho No veo nati Murió Qué tarado que es, boludo Ay, no sabes jugar al cúmulo Tengo, tengo húmulo Tengo húmulo Está ahí, está ahí Al lado de la casilla, boludo Todo desconfiado Se fue a marcar Se fue a marcar No, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí No, no No Che, che, Juan Cerra el orto Pedazo de barbudo Pelotudo Hay una WP en Buda ¿Dónde pelotó? Ah, no la estaba Dale, amigo Me la estás rebajando Pota negro igual Te pasa por el agujero de Buda Hola, Lucho ¿Vera un boy? Si, tengo 300 de ping Che, Juan No le respondo más, Juan Lo mutie, boludo Seja, boludo No te ofenda, boludo Si sabés que tengo razones No te calvete P****** la tiras también Vamos, Eli Juan, vení, vení, vení Liga, Liga abajo Munió conector Liga otro En la caja, en la caja Liga, Liga, Liga Liga, Liga, Liga L con scout, creo O Liga con scout Lo sustie, amigo No lo mueven L L Ay, por Dios Tengo el humo en la izquierda L, L tocadísimo No veo nada Eh, para Guardé, guardé 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 Un jam, medio Liga, cabecina Liga, una banda Tomaron medio Bueno, vamos a farmear eco Que debe ser Uh, están todos ajo blanca, boludo Liga Uh, son eco Juan No, Nicky, jam No, se refarmearon los eco, boludo Déjense uno para los pibes, loco C**** Valeo, Liga Uno más Liga Uno de vida UNA VIDA Unos de vida Bate el 7 L, L L L L, L L L ALA CONCHAS DE TU MADRE Lucho, ¿te cambiaste la mira? Ah, es por eso No, la trolleamos Tiene unas ganas de ganar la partida Lucho está trolleando, le escuchaste rampa de medio Rampa de medio C4 cavernos Y lo mío, no me voy a esperar acá si me atodo ya Uno triple Se va a bupear ticket Tenía fama O se tiró para atrás el D Ticket La garna cerca La concha de tu madre Bátenlo por favor Nooo Lo rompo Va con coma esto Salió volando No veo nada Lo peguo, lo peguo, Lucho Lo peguo, lo peguo, Lucho Lo peguo Dicen que soy un delincuente Facilito el primero del día Amigo, agarren otro llante que me Cague trompá con alguien Donetti un gol Para que el negro se cambie los pampers Che boludo, Juan es muy tonto Posta que hay veces que me sorprende lo tonto que es Juan Lo que pasa que debe ser El pucho, el whisky, algo Ya le pegaron Si 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 Para dibujarlo, ¿un uno delante? Si Soy un Juan y soy un teórico Si 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 Gracias por ver el video.